La puya de Humberto de la Calle al centro y sus decenas de candidatos que, jugando póker, ahora que se comienzan a barajar las opciones para reemplazar a Gustavo Petro para el 2026, muchos se preguntan qué pasará con los candidatos del centro, que se han desdibujado desde la pasada elección y el fracaso de la llamada coalición de la esperanza. El ex jefe negociador de los diálogos de paz, Humberto de la Calle, escribió un trino expresando su desilusión sobre el papel que está cumpliendo el centro. El pacto histórico da pasos para unificarse como partido y las decenas de candidatos de centro que, jugando póker, escribió, de la calle ha sido un crítico importante de la gestión del gobierno Petro. Fue una de las voces más autorizadas para rechazar la idea de una constituyente basada en el acuerdo de paz, en el que él participó. También ha hecho señalamiento sobre la necesidad de que Colombia rechace lo que está pasando en Venezuela. Los resultados oficiales carecen de creibilidad. Se requiere acción inmediata de la comunidad internacional, señaló. Lo que pase en Venezuela tiene múltiples efectos acá. Uno preocupante es el previsible aumento de la polarización. Porque muchas voces desde el pacto histórico descubrieron su adhesión a Maduro. Por contra, los opositores van a resear y el argumento será, que no nos pasen el 2026, puntualizó.